empresario en la romana sequeja del mar servicio que le está brindando a de este veamos los detalles de esta información número 6 bien buenos días su nombre y situación que le está ocurriendo acá en su empresa con el de este mi nombre es freder alvarado cariñosamente papín de la compañía país de comercial y la situación que está pasando aquí es por varias ocasiones un cable sea del positivo de la línea de alta tensión que se cae este neutro quema el contador por tres veces ha ocasionado eso en el contador ya por último ahora que como la caja también de del contador nosotros tenemos y eso ha pasado varias veces aunque nos queman los equipos la luz se mira por ejemplo la cantidad de luces que nosotros tenemos que estar comprando cambiando hay una caja ustedes pueden ver que nosotros tenemos que estar constantemente cambiando esa luz cada vez que pasa eso tenemos cuatro días cuatro días de esta empresa a parada que no podemos trabajar no podemos trabajar ahí están los empleados tienen que estar allá afuera la planta la planta debido a eso también esos problemas que estaba pasando se nos quemó la planta también y es decir que te empieza a estar paralizado preguntante eso nosotros pagamos 30 30 35 mil pesos de de luz de la energía eléctrica mensual en los últimos meses aquí se está pagando 70 hasta 80 mil pesos están cobrando el abuso que están cometiendo vamos lo pagamos no hay reclamos no hay nada pero no obstante eso es simplemente hemos hecho el reportaje de lo que está pasando ahora que tenemos la energía porque se quemó la caja compramos la caja alrededor de 5 mil pesos nos costó ahí simplemente estamos reportando para que nos bajen el cutado del transformador para poder trabajar la caja porque ellos lo que vinieron hicieron un jumper citó con un con un alambre y eso ocasionó todavía más que se quemara eso y no hay forma le hemos reportado donde quiere esto no hay forma vinieron ayer impresionarlo mira todavía la así esto simplemente para bajar un costado poner la caja como cómo va que yo traiga un tránsito lo que sea simplemente eso y no hay forma mira como que tenemos que estar sudado usted conoce los encargados de de es en la romana que le dicen no yo lo que dice que vienen ayer después de dos días ayer vinieron impresionaron y dejaron o si ya impresionado mañana temprano vamos todos los días me dicen que una brigada está cerca que nos vamos en primer turno y todo no llegan cree que eso es posible una empresa paralizada cuatro días por una gente no por bajar simplemente un costado porque tenemos hasta el técnico que va a cambiar la caja no sé son de posible todas todas ustedes pueden hacer un reportaje a las oficinas todo el empleado afuera ahora mismo estamos buscando una plantilla que nos prestaron ahí puede que pueden ver las plantas que le estamos arreglando ahora porque el técnico estaba fuera de la ciudad pero mientras tanto tenemos cuatro días sin poder trabajar en santo domingo que le dicen usted se comunica ya que vienen a arreglar y no llegan los funcionarios de la romana encargados de esto en este heriberto sánchez enlace comunitario con la comunidad y de este que le dice se llamaba a heriberto por parte de mi hijo parte de sosa ellos dicen aquí que eso de alto cliente ok ya no vamos a dejar de poner alto cliente a llamamos esta mañana para yo lo llame que una persona que no estamos comunicando con remy creo que se llama no sé de dónde pertenece remy lo que él dice que fueron que dinero impresionada que vienen en fin es que vienen que vienen y nada se está cometiendo un abuso porque todo el mundo está al grito con eso y ese problema no es de nosotros ese problema es de la de la línea que se cae se que se mete el neutro y ocasiona todo eso un alto voltaje que mató los equipos pero nadie responde nadie responde manda para capital esto toda la cosa nadie responde la solicitud tengo cuatro días haciéndosela esta mañana yo hablé con ese remy y lamentablemente le dije de todo porque yo tengo mi empresa paralizada 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 yo tengo mi empresa yo tengo que hacer yo tengo que hacer una 11 pedido hay que están en el sistema tengo que hacer una unos envíos para unos pedidos porque ya la época que nosotros pedimos todo la mercancía de motocicleta para que lleguen en noviembre para diciembre para el fin de año estamos paralizados todos 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 no podemos cuatro días donde esa orden ya tenían que estar en china en china y en grecia y están paralizadas y todas pagándole tanto impuesto al gobierno desde desde todo sobre todo el impuesto de la energía que es hasta un abuso lo que es lo que se está cobrando aquí donde están los recibos ustedes vieron los recibos que yo se los mostré de cómo la luz viene subiendo nosotros somos simplemente una agencia de venta de motocicletas no es una agencia que se trabaja simplemente computadoras 7 aire acondicionado que también en función todos los días 6 o 7 hay es inverte hace un 70 por ciento el consumo de esta empresa mensual cuál es regularmente cuando usted pagaba 35 nosotros veníamos 35 40 que hasta era mucho oye y ahora subió 70 y hasta 80 creo que el último recibo se pagó o no vaya a reclamar nada que que paguen la cosa que va a ver ahí se queda todo todo se queda muy bien es un abuso lo que está y todo el mundo está el grito aquí en la romana porque nadie dice nada no ama para ese funcionario no aparece ningún funcionario que respalde la roma no aparece nadie con esa situación